La Organización Panamericana de la Salud abordó la situación más actual sobre la viruela del mono en la región. Destacan que hay ciertas diferencias de genética que lo vuelven transmisibles. No conocemos con exactitud la respuesta. Tenemos poco tiempo todavía para poder conocer cómo el virus ha cambiado su manera de transmitirse, de diseminarse y cómo ha saltado de esa localización hacia otros lugares del mundo. Lo que sí que sabemos hasta el momento es que hay ciertas diferencias genéticas moleculares en el virus, en la estructura del virus. Y sabemos que quizás esto está haciendo que sea algo más transmisible dentro de la especie humana, dentro de los seres humanos. Esta es una hipótesis y hay que conocerla mejor. Seguro que también hay otros factores, por ejemplo, en la globalización, los viajes, los encuentros multitudinarios que han sucedido después de las restricciones de la pandemia COVID. Todas estas son circunstancias que han favorecido la diseminación del virus fuera de su, llamémoslo, su hábitat natural hasta el momento. Omar Ciud, funcionario de la OPS, dijo que desde los países deben ser vigilantes ante este nuevo brote, porque está impactando a las poblaciones más vulnerables. Cuando este brote comenzó había muchísima preocupación justamente porque es una enfermedad que en África tiene una mortalidad significativa. Hay dos tipos diferentes de variantes, digamos, o clay, como le dicen científicamente. Y entonces hay una de estas variantes tenía hasta un 10% de mortalidad, la otra un 3%. Sin embargo, en este brote lo que estamos viendo es que todavía fuera de África no se han producido muertes. Aunque un 9% de las personas pueden tener síntomas que pueden ser muy molestos, a veces graves, y que tienen que ser internados por eso o admitidos en un hospital. Entonces, no tenemos muchísimo miedo a que realmente genere una causa de mortalidad alta o números altos de mortalidad. Pero hay que tener mucho cuidado en algunas poblaciones en especial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.